Muy buenas a todos, soy Geldog, estamos en Terraria Y mirad, me he encontrado el tío este aquí Antes estaba en otra zona, como lo vimos A lo mejor es porque me he salido del juego, simplemente Y ahora aparece aquí Entonces voy a rescatarlo, que me habéis dicho que da igual que Que lo rescate ahora Ya que no vendrá a casa hasta que haya A ver, espérate Hasta que haya una casa para Para que se pueda quedar Entonces lo voy a liberar al menos Y ya cuando quiera, pues vendrá Y ahora estoy consiguiendo semillas de estas tesetas Porque me quiero hacer un Un bioma de setas, simplemente porque me apetece Porque creo que no es necesario, vamos Pero bueno, a lo mejor sí Pero me habéis dicho que me haga una casa de seta Eso sí, para que venga un NPC Entonces voy a hacerlo ¿Por qué no? Entonces estoy preparando Casas y eso No sé cuántas haré, unas cuantas, y si veo que Que me paso ¡Eh, no! Fantasma caca Si veo que luego consigo Más, o sea que tengo más casas De las que NPCs vienen Pues ya elimino o algo, yo que sé Y nada, a conseguir semillitas Porque me gusta, el bioma este me gusta mucho Entonces Voy a hacérmelo, ¿por qué no? Y dale, hasta ahora Vale Ya estamos aquí Como veis me he hecho aquí un mini bioma raro Que se supone que no hace falta Que sea la casa La casa de seta y ya está Pero Yo que sé, me hacía ilusión Entonces Tengo aquí todos Espérate Como veis se ha ampliado también la casa Parece Parece un avión Pero bueno Está bastante guay, joder Vale, es caca house Pero está bastante guay Vamos a poner objetos A ver, silla ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! Ven aquí A ver, así Ahí, perfecto Así ya tenemos hecha Por si hay más NPCs y eso Pues guay Vale Eso ahí Eso ahí Y deberían ser habitables, ¿no? Vale, perfecto Vale, y ahora vamos a poner Vamos a poner lo de las setas A ver Que no sé si la casa tiene que estar inundada de setas Como si fuera el bioma O sea, con esto azul No estoy seguro Pero bueno A ver ¡Puerta de seta! Esto es una mesa de trabajo Espero que funcione también con eso No he visto si hay mesa O sea, lo he intentado y no me salía nada Pero bueno Esta de bien deshabitable Eso no Esta sí Y esto me lo he hecho porque me gustaba Simplemente Además, he estado matando bichos también No me han soltado nada Cosa caca Pero bueno 29 almas de noche de estas, ¿eh? Y almas de luz poquitas Pero bueno ¿Y qué más? Ah, sí, me han dado una a esto Esto sí De bruja Ya tengo de bruja, tío Pues la vendo, va Vamos a ver Es que no sé cuántos NPCs nuevos habrán Tío, pinta guay Pero no sé Vale, pues para ti esto Esto y esto Y el PC Digo Además se pilla un poquito de paladium de este Entonces, vamos a ver ¿Qué hacemos? Primero El paladium este Raro Cobre No, es que son casi iguales, ¿eh? Joder 12 Ah, una espada 42 Ah, es mía Mejor Espada es mejor 3 de defensa ¿Qué dices? Aumenta el daño mágico Y por el día de crítico Aumenta el daño a distancia 14 da este ¡Wow! ¿Cuánto da lo mío? 8 Hostia, qué bestia, ¿no? ¡Ay, no! ¡Que me lo he hecho! ¡Ahí va! No quería hacérmelo Bueno, da igual Y por aquí no tengo yo más paladium De ese No tengo más, ¿no? Ok Mejor esta en este cofre Que lo he dejado todo antes en este cofre Sí, 30 de paladium Vale Vale Como veis he ampliado todo esto He tapado la lava Aunque acabo de leer en los comentarios Que no hace falta Que los NPCs se teletransportan Pero bueno Ya está hecho Ahora ya Poco puedo hacer Hostia, pero el casco ¡Joder! Oye Y lo que me interesa a mí Que es el El pico ¿No me lo puedo hacer? A lo mejor es que necesito más Y me lo gasto en esta puta mierda Bueno, que no es nada mierda Claro, pero Más 17% de daño cuerpo a cuerpo Y esto 8 Y 12 de velocidad Venga ¿Por qué no? Lo que pasa es que no me veo Como me queda Uh, parece que un demonio Está chulo Mismo Lo que pasa es que esto ya no me da El El bonus, claro Bueno, no está mal, ¿no? Yo qué sé 59 de oro Tengo en total ¿Esto qué es? Columna de paladio Ladrillo de Cobre Sí Cobrizo Caca Bueno No sé No sé Sinceramente Se ve que tengo Ah, mira Ya ha venido el tío este No me he enterado Acabamos de rescatar O si que ha tardado poco En venir Me da el gorro Tal y cual Va Lo típico Vale Y vamos a ver Señor guía Tengo almas de la noche Estas sobre todo Tengo un montón Uh Alma de vuelo Me habéis dicho que esto es un boss Hostia, ¿y 25? Vale, igual no tengo tantas Tengo 29 Y solo un objeto me pide 25 También me habéis dicho Que me haga algo de magia La verdad es que yo no soy mucho de magia Usano mecánico Cráneo mecánico Yo qué sé Y con estas Ah, otras alas Alas de ángel Hombre, molan más las otras Da más Mal rollo 53 de daño por magia Hostia 60 de polvo de hada Unicornio Fragmentos de cristal Joder, si necesito de todo, ¿no? Lanza un arcoiris dirigido Hombre, puede estar chulo Eso sí Alma de visión Vale, esto es de algún boss seguro Almas de poder Eso es La esencia del destructor Ya ves Flagelo egoísta Pero es que esto hace 53 Lo mío hace 50 Y es daño físico Se supone, ¿no? Invoca un hada mágica No sé, hay muchas cosas así chulas Pero bueno Me habéis dicho sobre todo Que me haga la casa de De este tipo A ver si viene El bicho Que se supone que viene En este En esta casa de setas Que me vende un arma Estoy diciendo de memoria A lo mejor no es A lo mejor me estoy equivocando Pero me habíais dicho Que vendía un arma O algo así Que me podía venir bien Entonces A ver si hay suerte Luego Para la Para la Megasar ¿Qué necesito? Raminizar seguro Alma de poder O sea, tengo que matar Un boss ¿Sí o sí? Aletas de tiburón Eso simplemente en el mar Eso es fácil Ostras Tengo que matar un boss Que no sé ni cuál es Pero bueno Oye, el caballero ¿Tú qué tienes? Ah, mira Este me vende ya Esto La escopeta Para elaborar Distintos tipos De munición Pistola de pedernal Para ti Balas de plata Esta pinta guay 7 Esta hace 9 Bueno, vamos a ver Moni ¿Dónde está el Moni? Aquí Vale Vamos a pillar balas de plata Mismo, ¿no? Ya que ahora mismo Es una caca el arma La Minishark Quiero decir Esto tengo que comprarlo Sí Me gusta la Minishark Es que la Megashark Esa Nunca la he probado Y la quiero Entonces Hostia Se te va pasta En esto, eh Joder Que se te va pasta Vale Y otra vez Vale Ahora La escopeta No sé Esto ni siquiera Sé para qué sirve Para qué sirve Sí, hombre Para elaborar Distintos tipos de munición ¿Las balas doradas Hacía con esto? ¿Puede ser? No he recordado Retroceso muy fuerte Disparo una ráfaga 25 Hola Qué bestia No sé A ver Vamos a guardar cositas El dinero estaba aquí Apilar rápido 30 en total Me queda Bien Las partes ilegales Paladium Paladium Necesito paladium Todavía Jodía Vale Superarañas Coño Vale A ver Vale Dioma caca ya Este bicho No me gusta nada Vale Baja Por aquí no había cerca Paladium Me suena a mí de algo En lava O algo así ¿Dónde era eso? ¿Por qué me suena De que vimos algo de eso? Ah Mapa abajo Puede ser Me suena que vimos pala Estás tonto Y te quemas tú solo Me suena que vimos paladium Cerca de un charco de lava Donde estaba el mago De hecho Creo Vale No Estará por aquí Creo Eh Cojones Yo no sé Qué tienen conmigo Estos bichos Anda Vale Mola Ven aquí Ven aquí Jodido Vale Esto está Petadísimo De bichos Y yo soy de papel Ahora mismo Entonces Mira, mira Cómo se queman solos Morer Tú no, eh Fantasma Madre mía Es que Mirad Qué cantidad de bichos Salen, eh Es exagerado Tío Mirad cómo estoy ya Hostia No tengo las pociones Porque soy un genius Y me las he dejado Ah, quita más vida ahora, eh Ya no quito uno Algo salvo Vale ¿Otro? Oh Oh Dios ¿Dónde vas? Muerto ya Ah He sobrevivido No sé cómo No tengo ni una puñetera poción Tío Hombre, los 40 esos de plata Me la suda, la verdad Ahí estaba, ¿no? No Ahí arriba Pero si es que sí Cada vez que vengo Eh Oh Dios Cuanto pantalma Vale Muere 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 Ay Me cago en todo Vale, ya estamos por aquí Cerquita otra vez Joder Qué mal lo paso yo aquí A ver Ahí hay un alma de esas De la noche Creo que eran las de aquí Dios Es que me parten la cara Venga Es que encima Pico súper lento Y claro Los bichos vienen a por mí Qué cojones Mira, ya está Otro fantasma Asqueroso Vale, ahora mismo Lo que podría hacer es Poner aquí esto Bueno, lo que sea He puesto eso por poner Pero para evitar que entre Quiero acercarme al paladium ese Y quiero acercarme ya Porque necesito un pico Al menos que pique más rápido que esto La verdad es que las armas Tampoco es que sean súper chulas, eh Al menos la espada esa de paladium Que había no... No sé La leche es lo que tengo que cavar aquí, ¿no? Bueno Habrá que hacerlo ¡Muere! ¡Morir! ¡Morir! ¡No paráis de matarme! Puñetero fantasma Oh, más almas Bien Las almas molan ¡Eh! Pero es que mirad Es que me viene de 50 a 50 Vale, a ver Ah, que no había matado eso Pensaba que sí Eh, fuera las Gracias Esto es cobre asqueroso Parece que ponen el cobre a propósito Cerca del paladium, macho Tiene una mala leche Ahí abajo está llenísimo de fantasmas Que van a subir, claro A ver Pica esto Vale Eh, fuera esto ¡Ah! ¡Guau! Que hay un montón ¡Qué bueno! Venga Ahora sí Venga, paladium Hay un bicho que se está haciendo daño Lo escucho yo Madre mía Qué malo paso yo aquí, eh Igual Es que los bichos son fuertes Cojones Pero me habéis dicho Que el bicho ese que tiene que salir Que es bastante Que nos da un arma Que es bastante buena Entonces esperemos que sí Vale, ahora es cuando hay que ir con cuidado, eh Vale, esto puedo picarlo Aquí ahora tengo que poner Porque ahí no puedo, claro Eh Puñetero bicho Muere 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 Vale, déjame bajar Quiero picarlo de ahí Vale Eh Antorcha Que no veréis nada ¿Qué más? ¿Sí? Hostia, qué bueno Vale, entonces hay que ir con más cuidado todavía Vamos a poner esto Vale, a ver Hostia, aquí hay muchísimo paladium de este Lo que no he visto todavía es ninguno de los otros dos mil leales Eso me preocupa, eh Me preocupa mucho Vale Estoy matando con el pico ahí Bueno, mientras no se me acerque mucho Hostia, cómo está esto Ey, el uno Mojones Vale 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 Entonces, ahora Vale Se ha hundido ahí Ah, pero no se ha quemado, eh Está ahí, pero no Vale Bueno, por lo menos Los bichos que no son los fantasmas estos asquerosos Pues mueren Ey, no me tires Que te he visto venir Lo bueno es que también me pueden dar almas de esas Crimson, ¿qué? ¿Mold? ¿Eso? ¿Qué cojones es? Es molde para la llave de Crimson ¿Serán las llaves esas que yo quiero? A lo mejor sí Ay, morir Cojones Qué por culo, tío Vale Vale, quiero llegar a esas llaves Pero picar por aquí va a ser un coñazo, eh No sé si es una llave O es un molde para la llave Como tengo un nivel de inglés De Yes, very well Botifarras de Teruel Pues entonces, mira Vale, vamos a acercarnos Yo quiero eso Sea lo que sea ¿Y por qué sale ahí? A lo random ¿Lo soltaba algún bicho, tal vez? Vamos a ver Cagonto Ven aquí ¿Quieres pelea? Pues escucha mi lema Está por aquí Vale No sé para qué pongo una entocha Y la voy a quitar ahora al picar A ver Es que no veo nada Pero nada es nada, eh Así que vosotros estaréis viendo menos todavía Quiero llegar a eso Pero es que Con la lava y todo Y hacer un agujero Va a tardar mucho En salir a lava ¡Qué cojones! Por eso no he hecho un agujero Para que caiga Toda la lava esa Simplemente A ver A ver Venga Vamos, Caldo Podemos conseguirlo Encima es que Como esto es todo rojo Yo creo que es por eso Que no veo nada mancha No es que no se vea Es que al ser todo rojo Pues estoy yo Tan confundido Que me hierro a mí mismo A ver Vale No Ahí Bien Más o menos por aquí Ya podría subir recto Más o menos No, digo yo Venga, que yo quiero eso O sea, lo que sea Eh ¿Y este? Vale aquí Muere Te he visto por ahí Joder Vale Vale, venga Hay una momia Creo que el sonido Se le hacían las momias Muere Fantasma este Es bastante más blandito Que los otros bichos Vamos a ver Fantasma Ven aquí Vale Ya lo tengo Y ahora yo ya me iría Porque ya tengo el paladium Que es lo que me interesa No sé dónde está Vale Usado para Ah ¿Qué dices? Para hacer la llave ¿Qué dices? ¿Qué me dices? Tú Señor guía Que lo sabes todo Yo no sé cómo lo sabes todo Necesito La llave del templo Abre la puerta Del templo De la selva La llave esta Almas de terror Será algún boss Este sí que es boss Y ese también Joder, macho Bueno Al menos lo tengo No me quejo A ver Vamos a guardar cositas Aquí Vale Y yo me quiero hacer A ver Barras De paladium Puedo hacer ya un pico Ahí va Tengo un taladro Esto tiene retroceso Esto no Que será mejor Será mejor el retroceso ¿No? Para darle a los bichos Sí Supongo Hombre Mola más El aspecto De lo otro 130% Madre mía Un hacha Ojalá es que esta Era la espada 39 de daño La mía hace 50 Bueno, por ahora Esto me lo voy a guardar Por si acaso ¿Esto qué? 10 de defensa Esto es de 9 Solo es uno más, ¿eh? No es mucho 8 Eso, 8 La misma defensa exactamente Bueno, por ahora Lo voy a guardar A ver Aquí Qué chulo La cosa esa Que ya no sé Ni dónde lo he guardado ¿Esto para qué era? Ahora yo no me acuerdo ¿Dónde estaría? Aquí Como mola mi supercasa, ¿eh? A ver Tú guía ¿Para qué era Esto? Yo no me acuerdo Ah, era para balas ¿Y eso? Si ataques cuerpo a cuerpo Disminuido indefensa De enemigos Sí, para balas Vale Bueno, lo voy a guardar Madre mía Qué peligro tiene esto, ¿eh? Del hardcore Quiero guardar cosas Lo he guardado aquí, ¿no? Esto Sí Aquí las almas Vale Algo así Vale Pues creo que lo vamos a dejar por aquí Al menos ya tenemos el pico este De paladium Pero ahora falta encontrar Otros minerales, tío Que no he encontrado nada Ah Y ya no me salen cofres, tío Con lo que mola van Vale, rápido esto, ¿eh? Mola Los cofres, tío Que me habéis dicho que son súper útiles Y ahora ya no hay Ya no encuentro El momento en que me doy cuenta Que algo es bueno Ya no sale Vamos a ver si encontramos algo así En plan rápido Es que ni siquiera me acuerdo Del aspecto que tienen los otros minerales Este de paladium Sabía que era de De cobre Porque me lo habéis dicho vosotros Ahí se quedan Hay almas de noche Estas que se quedan ahí Para siempre ¿Qué es eso ahí abajo? Ah, otra cosa Esa de carne Que ya me habíais dicho Para que era Y ya no recuerdo ahora Era para Objetos de De este bioma Del El bioma nuevo Que ahora no me sale Del nombre El crimson O como sea Aquí no hay nada especial Esto es el infierno Simplemente Que el infierno ahora ya Es un paseo Comparado con los bichos Que hay por ahí Vale Y me habéis dicho también Que con las tortugas Puedo hacerme una súper armadura A ver si A ver si hay suerte Pero que es muy difícil Que te lo suelte Me habéis dicho Eso caca Pero bueno Bueno Hemos conseguido un objeto así Que parece bastante valioso Que es la cosa esta Del crimson Quintane Entonces Parece que pinta Bastante guay Ese objeto Pero es que la llave De la selva Ni idea Pero bueno Ya iremos viéndolo Iremos viéndolo Que aún queda mucho Estoy por ir ahora Fuera de cámara Y romper más altares Macho Porque es que veo Que hay poco Esto de aquí Ah no Esto es simplemente De colegio Es que veo Que hay poquitos minerales Entonces a lo mejor Si rompo más No sé Digo yo Pero bueno Espero que os esté gustando Ya sabéis Leis favoritos Me da un montón Esto ha sido todo Vale Y hasta otra Chao